Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Eric ya es huracán y se podría fortalecer en el Pacífico. Eric ha crecido en fuerza y ha pasado de ser una tormenta tropical a un huracán en el Océano Pacífico Oriental, según el Centro Nacional de Huracanes. No está previsto que Eric toque tierra, pero parte de Hawái podría registrar ráfagas de vientos mayores y lluvias a medida que el huracán se desliza este jueves al sur de la Isla Grande. El huracán Eric podría hacer que las aguas del mar se eleven entre 2 a casi 5 metros, el jueves por la noche, según un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional publicado este lunes. Los vientos fuertes son una gran parte de la amenaza del huracán y se esperan ráfagas sostenidas de hasta 110 millas por hora, lo que es solo una milla debajo de un huracán de categoría 3, dijo la meteoróloga Brink. Todavía es demasiado pronto para saber si las bandas de lluvia de la tormenta afectarán a Hawái, así lo dijo Brink. El huracán Eric es la quinta tormenta en llegar al Océano Pacífico Oriental en lo que va de temporada. El huracán de categoría 1 había alcanzado vientos sostenidos de 75 millas por hora, a las 5 de la tarde, hora local de este lunes, según el Centro Nacional de Huracanes. Para Noticia Impacto